¡Buenas noches! ¡Ya valió! Bueno, empezamos un poquito mal Geek Butowski, jamás falla Adiós, Master Adiós Surprise, Motherfucker ¡Dingas a tu madre! Ya valió madre Tú te lo buscaste ¡P***! ¡Help me! ¡Sayonara, tonto! ¡Hola, madaf***a! ¡Belera de inválido! ¡Apúralo, amiguito! ¡Ya era hora! ¡Enemies spotted! ¡Belera de inválido! ¿Pero qué? ¡Belera de inválido! ¡El compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Toma! ¡Saaaaaah! ¡Hm-hm! ¡Dá van a ir a más de esto! ¡Malida! ¡Aguá! ¡Boooo! ¡F***! ¡Wen! ¡Opa! Vaya, vaya, hijo de tu fu- Cagaste ¿Tus últimas palabras? ¿Ves? Surprise, motherfucker Nope Por un demonio, lo que faltaba ¡Me voy a morir! ¡POR CULTADO! ¡POR PODERAS! ¡POR PODERAS! ¡POR POCO! ¡POR POCO! ¡Se armen los pinches chingadasas! No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Ah, veremos que sucede Te la rifaste, Fernando Quack